hola a todos otra vez en este vídeo vamos a hablar de cómo es el proceso de admisión a cotización de las acciones de una compañía cómo es la admisión a cotización oficial cuáles son los requisitos previos cómo es la colocación y la admisión a negociación cuáles son las obligaciones para cotizar en bolsa y cómo colaboran los profesionales de la bolsa quédate hasta el final del vídeo porque seguro que te será de ayuda aprovecho para comentarte que aquí arriba y aquí abajo te dejo con otros vídeos que seguro que también te serán de ayuda y por último te voy a pedir que le des a me gusta y que te suscribas en el canal para que sigamos creciendo y dicho esto empezamos el proceso de admisión a cotización de las acciones de una compañía supone una decisión estratégica cuya finalidad principal es la búsqueda de financiación y la distribución de sus riesgos así como la mejora de la imagen de marca de ésta existen empresarios que no están a favor de la exposición de su empresa a todo el mundo debido a que existe el riesgo de manipulaciones en el precio y ataques especulativos en muchos casos con conflictos de interés además se basan en la teoría de que existen muchas personas especuladoras que inversoras siendo contrario a lo que busca una empresa que es recibir capitales de forma constante en el tiempo es decir financiación pero como es la admisión a cotización oficial y cuáles son los requisitos previos la admisión a cotización de una empresa debe cumplir las siguientes características para valores nacionales el capital mínimo debe ser de un millón doscientos mil euros ningún accionista puede tener una cuota superior al 25% de este capital al final de la colocación debe de haber al menos 100 accionistas deben tener una obtención de beneficios suficientes en los dos últimos años de la empresa o tres no consecutivos de un total de cinco con la finalidad de poder repartir dividendos o payout de como mínimo un 6% del capital desembolsado para valores extranjeros el capital mínimo debe ser también de un millón doscientos mil euros ningún accionista puede tener una cuota superior al 25% de este capital al final de la colocación debe de haber al menos 100 accionistas y deben tener una obtención de beneficios suficientes en los dos últimos años de la empresa o tres no consecutivos de un total de cinco con la finalidad de poder repartir dividendos de como mínimo un 6% del capital desembolsado deben realizar también la emisión de informe de auditoría de los tres últimos ejercicios fiscales y la oferta pública de venta en el país de origen debe ser como mínimo de 6 millones de euros y también su liquidación se debe incluir en el sistema de anotaciones en cuenta español debe realizar un nombramiento de emisores depositarios y compradores de la opv todos los documentos legales deben presentarse en el país de origen acompañados de su traducción jurada pero como es la colocación pues es la fase más importante es conveniente el asesoramiento de sociedades de bolsa con gran reputación en esta fase se pueden colocar acciones antiguas con la finalidad de realizar desinversiones y acciones nuevas a través de ampliaciones de capital con la entrada accionistas estables y que coincidan con la filosofía de la empresa la valoración de las acciones para la colocación debe de realizarse de forma profunda y minuciosa teniendo en cuenta la proyección de resultados y la valoración teórica de la empresa analizando empresas de su sector y la coyuntura económica por otro lado existe la opción de establecer diferentes precios en la función en función de la recompensa que se desee dar a diferentes inversores bien pero como es la misión a negociación pues consiste básicamente en la presentación de los documentos legales ante la comisión nacional de mercado de valores entre ellos destaca el folleto informativo donde se detallan las características más importantes bien cuáles son las obligaciones de cotizar en bolsa pues el suministro de información es de obligación proporcionar información de forma periódica acerca de la empresa con la finalidad de que su precio en cada momento sea correcto y transparente también los costes en una salida bolsa los gastos en publicidad son los más notorios además podemos destacar los siguientes la comisión de dirección por los gastos de asegurar la colocación los gastos de publicidad con el fin de atraer a un mayor número de inversores y realizar la imagen de la empresa las tarifas de bolsa también las tarifas de la comisión nacional del mercado de valores y el depósito central de estos y como es la colaboración de profesionales pues diversos profesionales con mucha experiencia ayudan a preparar y adecuar a la empresa desde el proceso de colocación y requisitos legales o búsqueda de accionistas hasta el acceso aseguramiento de la colocación y bueno esto ha sido todo espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego